¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos con dos compañeros de Marcha Patriótica del capítulo Argentina, hablando de Colombia. Roberto, vos querías preguntarles algo. Sí, es conocido el tema de la incidencia que ha tenido el paramilitarismo en otros procesos de paz para justamente ahogarlos, hacerlos inviables, etc. ¿Qué está pasando hoy con el paramilitarismo en Colombia en los acuerdos previos y en la realidad práctica? Bueno, el tema del paramilitarismo es central a la hora de hablar del conflicto, particularmente porque ha sido uno de los actores o el principal actor generador, digamos, de víctimas en el marco del conflicto. Porque es el actor ilegal que defiende el proyecto económico de estas dos clases que hablábamos anteriormente, tanto la burguesía financiera como la burguesía latifundista ganadera. Entonces, es a través del proyecto paramilitar que para nosotros no es aliado del Estado, sino el Estado siempre ha tenido una característica de Estado paramilitar, digamos, de vehemencia y de vinculación, digamos, profunda con este tipo de estructuras, que además tienen una preparación militar, política, ideológica, de extrema derecha, fascista, donde persiguen justamente a los movimientos sociales y a los líderes y lideresas con el objetivo de exterminar estos procesos de lucha. Históricamente, el paramilitarismo ha afectado a la raíz del conflicto cualquier movimiento social que buscaba crecer, digamos, en participación política, era totalmente acabado por el paramilitarismo e inclusive, bueno, en esto que nombras de los procesos de paz anterior, se encuentra, bueno, el proceso de paz en el que se dio la creación de la Unión Patriótica, un partido que iba a ser conformado por las personas que iban saliendo de la insurgencia de las FARC y también de un amplio sector de la sociedad colombiana que quiso sumarse a la apuesta de la Unión Patriótica, que de hecho lanzó elecciones, que ganó más de 15 curules en el Congreso y que a través del proyecto paramilitar y la connivencia del Estado con un plan militar llamado el Plan Baile Rojo, fueron exterminados más de 5.000 militantes de este partido y fue, digamos, exterminado el partido de la Unión Patriótica y esto, digamos, que era, es uno de los temores hoy, que lastimosamente... Permitime eso. Vos dijiste, eso es uno de los temores hoy. Antes de ayer, leyendo una entrevista a Jesús Santrich, Jesús, comandante Jesús Santrich, que está en huelga de hambre en apoyo a los presos, dice que él es muy escéptico con respecto a ese tema precisamente e incluso habla de que podría producirse ese escenario, ese escenario de los asesinatos de la Unión Patriótica hoy. ¿Ustedes tienen idea de que eso pueda ser posible? Claro, de hecho, ese, como te decía, es el temor latente, digamos, que fue una de las preocupaciones centrales en el acuerdo y por eso la insurgencia insistió tanto todos los años en que el punto del paramilitarismo quedara bien claro en los acuerdos, cosa que lastimosamente no se logró y solo quedó en el marco de los acuerdos, nombrado el paramilitarismo como organizaciones sucesoras del fenómeno paramilitar. Esa es la denominación dentro de los acuerdos, pero digamos que estas tensiones, por ejemplo, la postura que presenta Santrich, también, digamos, lógicamente dentro del acuerdo hay muchas posturas, hay unas posturas más escépticas, otras un poco más positivas, entre otras, pero sí es una realidad que existe, que últimamente, bueno, por ejemplo, este año, el año de la paz, han asesinado más de 50 líderes y lideresas sociales, es decir, no es una fantasía, no es una posibilidad, digamos que es una realidad que está sucediendo, sin embargo, desde el movimiento social hemos exigido constantemente y denunciado, también desde lo internacional, esta persecución y este asesinato de líderes sociales y, de hecho, la semana pasada, por primera vez, digamos que se vio una acción consecuente, digámoslo por parte del Estado y es que se reforma la estructura de la Fiscalía General de la Nación para crear una nueva unidad que se va a encargar justamente de indagar, investigar los fenómenos o estas bandas criminales llamadas de una manera eufemística, pero que son, digamos, organizaciones sucesoras del paramilitarismo o organizaciones paramilitares, y que hoy día es lo que está justamente amenazando profundamente el proceso de paz y que cualquier, digamos, es una, lo peligroso también es que son organizaciones ilegales que están avaladas también por un sector político ultraderecha, que, pues, sorprendentemente, por ejemplo, se cita en una marcha el pasado mes de abril, una marcha de la derecha donde uno veía caminando de la mano, por ejemplo, a Alias Popeye, que había sido el lugarteniente de Pablo Escobar, un narcotraficante, en la marcha supuestamente contra la corrupción citada por el uribismo, entonces uno ve a un paramilitar narcotraficante marchando al lado del expresidente Uribe, marchando al lado de todo lo que fue su gabinete, de sus aliados políticos, gente toda ensuciada, sus hojas de vida, obviamente por corrupción, por parapolítica, entre otras cosas, entonces, digamos que el riesgo es ese, ¿no?, que de cara al año que viene, ese proyecto paramilitar en términos políticos, ideológicos, de no permitir, por ejemplo, que se acerque el comunismo o el socialismo o ese temor al pensamiento de izquierda, al debate de ideas con el pensamiento de izquierda, amenaza también la vida de los líderes y lideresas sociales, que es lo que el otro año, bueno, se va, digamos, de alguna manera a pelear en las urnas. Y, perdón, allí hay otra preocupación y es que, además de los líderes y lideresas asesinados por el paramilitarismo, también han sido asesinados cuatro miembros de la insurgencia que estaban en zonas veredales de transición y normalización y que saliendo a hacer pedagogías de paz fueron asesinados y compañeros que saliendo de las cárceles, producto del proceso de implementación de amnistía, fueron también asesinados, van cuatro, y también, además, hay ocho familiares de guerrilleros que han sido asesinados. Entonces, habría que dar también una cifra y es que el paramilitarismo en Colombia en ese momento está haciendo presencia casi en 28 de los 32 departamentos del país y, de hecho, han ocupado territorios que dejaron las FARC tras su movilización hacia las zonas veredales de transición y normalización. Lo que yo quería poner allí también de relieve es que, en el acuerdo, hay unos elementos muy interesantes para combatir el paramilitarismo y para la seguridad de los compañeros de las FARC y de los líderes y lideresas sociales de organizaciones de oposición. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El problema es de la posición del Estado de cumplir esos acuerdos. Es decir, no ha habido una voluntad política real por parte del Estado para llevar a cabo esa implementación porque, de hacerlo, habrían mayores garantías de seguridad, tanto para los guerrilleros que están en proceso de vuelta a la vida civil, como de las organizaciones y de los líderes sociales. Hay un tema que viene en aparejado con todas estas incertidumbres y estas cosas que no se han cumplido, que es el tema de la amnistía. La amnistía pasó por el Parlamento, todo muy bien, pero los presos de las FARC siguen sin salir. Por eso hay en este momento una huelga de hambre de más de 1.700 presos, entre los cuales se ha sumado Jesús Santrich desde afuera. Pero esto pone también sobre el tapete una situación, es que este gobierno, vos decías, no es un gobierno amigo, está claro, pero es un gobierno enemigo, clarísimo, porque se está jugando el prestigio también este gobierno en no cumplir estas claras disposiciones de un acuerdo o de un reacuerdo que ya venía bastante complicado. Ahora, ¿cómo es el tema de la huelga de los presos? Cuéntanos un poco, Daniel, vos que estás más abocado al tema de derechos humanos, ¿cómo se está dando esto y hasta dónde va a seguir esto? ¿Es una huelga por tiempo indefinido? ¿Cómo es? Bueno, efectivamente hay que decir que el 30 de diciembre del 2016 se crea la ley 18-20, que es la ley de amnistía e indulto, y en esta las FARC hacen un listado de 3.400 prisioneros políticos, prisioneros de guerra, de los cuales el Estado no ha reconocido a 900, no ha certificado a 900, y de este gran grupo de 3.400 prisioneros que hay en las cárceles, en 19 cárceles en este momento, aproximadamente 1.400 fueron los que ingresaron a la huelga de hambre y en el resto de prisioneros se sumaron a la jornada de desobediencia civil y a través de actividades culturales, lúdicas y de civilización y de exigencia del cumplimiento de este decreto que no se ha cumplido. En principio, se supondría que para el mes de enero, aproximadamente 10 de enero, ya tendría que haber sido liberados los 3.400 guerrilleros de las FARC, pero volvemos al mismo punto, el tema es la voluntad del gobierno y del Estado, porque es que todas las instituciones del Estado se han configurado históricamente bajo la concepción de contrainsurgente, el aparato judicial, el aparato ejecutivo, el legislativo, en Colombia son instituciones contrainsurgentes y con una concepción del enemigo interno que va a ser muy complicado desmontar y ese no desmontaje lo estamos evidenciando con este tema de los prisioneros políticos. La Fiscalía General de la Nación ha sido poco diligente para poder llevar a cabo todo el proceso burocrático para que estos compañeros y compañeras salgan, a pesar de que ya está la ley. Entonces, en este marco, más o menos 1.400 guerrilleros junto con Jesús Santris se sumaron a la huelga de hambre y hasta el momento no ha habido respuesta por parte del gobierno ni de las instituciones del Estado para llevar a cabo realmente el cumplimiento. Hay preocupaciones porque hay compañeros que están en avanzada edad y que su salud se puede deteriorar fácilmente. Hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, hombres y mujeres, efectivamente, que están participando, como te dije, algunos directamente con huelga de hambre, otros en actividades. Los presos, por ejemplo, del patio 4 de La Picota estuvieron haciendo actividades culturales y a través de la coalición Larga Vida de las Mariposas se ha venido visibilizando y exigiendo también al Estado y de alguna u otra manera también a la sociedad civil para que ponga el ojo en este proceso que es, digamos, uno de los elementos trascendentales para que haya un efectivo avance de la implementación de los acuerdos. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Bueno, desde aquí, desde este programa queremos decirle que somos totalmente solidarios con los presos y presas colombianos. Hemos enviado un correo, un mail a toda la comisión que está llevando adelante las acciones de solidaridad allí en Colombia. Nos parece que el señor Santos, más allá de lucirse con su premio Nobel, tiene que cumplir con lo que firmó, con lo que firmaron sus hombres en La Habana y no dejar pasar el tiempo y seguir repartiendo más sufrimiento, que bastante sufrimiento ha pasado el pueblo colombiano. Y las FARC han hecho un gran esfuerzo y concesiones también, como se hace en una mesa de negociaciones, para llegar a este acuerdo de paz. Y sin embargo, el gobierno colombiano sigue haciéndose el distraído o sigue, como siempre, complicado con el paramilitarismo, complicado con los yanquis, con las bases yanquis allí. Así que desde aquí, todo nuestro abrazo solidario con los presos y presas colombianos. Se nos fue el tiempo. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!